Jóvenes de 14 países de América Latina y Europa culminaron en hilo la expedición Ruta Inca 2008, viaje que les permitió conocer pueblos de la sierra y selva de Ecuador y Perú. El gobierno regional de Moquegua apoyó la iniciativa a fin de promocionar los atractivos de la región. Una delegación de 70 jóvenes de América Latina y Europa, integrantes de la expedición Ruta Inca 2008 en busca de El Dorado, visitó Moquegua como parte del recorrido que realizan para conocer los usos y costumbres de Ecuador y Perú. Los expedicionarios proceden de 14 países y participaron de diversas actividades culturales, además de realizar la Ruta del Pisco en la región, ello como parte de una iniciativa regional de promoción turística. El objetivo del gobierno regional de participar en esta Ruta Inca es promocionar a Moquegua como un destino turístico. Son delegaciones de 14 países de América y de Europa y que visitan desde el Ecuador y por todo el Perú por 40 días. Y durante todo ese tiempo, todo ese recorrido, han estado promocionando en cada lugar que han ido Moquegua como un destino turístico. La misión de los jóvenes viajeros fue crear comunidad y confianza entre los jóvenes de diversos países, además de conocer los usos y costumbres de Ecuador y Perú, la historia y los pueblos creados desde la conquista europea y la afinidad cultural que los relaciona. La misión de los jóvenes